Hola fanáticos El vídeo de hoy es muy cortito Es sencillamente para compartir Una decisión que he tomado con todos vosotros Y lo hago sobre todo porque es algo que Quizás os sirva a algunos Si os encontréis en una situación parecida O para que lo reflexionéis Ya que es algo que Todos deberíamos hacer Antes de tener animales Pensar en esto Y que a veces en ciertos momentos de la vida Por circunstancias también tenemos que pensar He decidido Ya que es lo que sobre todo El mayor número de animales que yo tengo Y que más experiencia tengo con ellos Y los que más me gustan Son los agapornis He decidido Quedarme y centrarme En los agapornis Para poder tenerlos en mejores condiciones En las mejores condiciones posibles Y vamos a dejar a las isabelitas Diamantes de gold Canarios y periquitos Es decir, me voy a centrar en una especie En los agapornis Además tengo pensado centrarme en los agapornis fisher Y voy a dejar de criar Con las otras especies de aves No me los voy a quitar de encima Sin más Ni se los voy a vender a cualquiera Ni nada De momento Los exóticos Los canarios Diamante de gold E isabelita Se van a ir A casa de mis suegros Donde tengo una voladera Que la habéis visto en vídeos del canal Sobre todo si me seguís desde el principio Donde empecé con mis agapornis Era una voladera bastante grande Y allí mi suegro tiene canarios Entonces los voy a llevar para allí Van a estar allí todos juntos Van a estar fenomenal Yo los voy a seguir viendo Voy a ir los fines de semana Incluso podrán seguir saliendo en el canal Entonces sin problema Y los periquitos Lo tengo que pensar bien Tengo que buscarles un buen hogar Y me gustaría que fueran un sitio con voladera Donde estuvieran felices No lo sé todavía Y no me los voy a quitar encima Os digo si tengo que estar un año con ellos Porque no les encuentro un buen hogar Pues así va a ser Pero Tomo esta decisión Porque creo que a veces es mejor Tener menos Y tenerlos mejor ¿Vale? Ya veis que he puesto una voladera grande Para los agapornis Ocupa bastante espacio Ocupa bastante tiempo El mantenerla limpia Mantenerlos Con su comida Con su agua Con su enriquecimiento ambiental Lo mismo tengo que hacer Con los periquitos Con los demás pájaros Entonces Si los pudiera tener a todos En la misma voladera Sería genial Pero los agapornis Se ponen muy agresivos Sobre todo en la época de cría Entonces No me fío De tener los periquitos con ellos Y prefiero no arriesgármela Por lo menos Esa es la decisión que he tomado ahora Entonces Esto es algo que Tenéis que pensar Cuando vayáis a tener animales O a veces Incluso ya Como me ha pasado a mí Cuando los tienes ya Por ciertas circunstancias Porque llega un momento En que por horario de trabajo Por lo que sea Que no tienes suficiente tiempo Yo a mis animales Que conste Los tengo bien ¿Vale? Los tengo bien atendidos Pero Me gustaría tenerlos En las mejores condiciones Me gustaría que mis periquitos También estuvieran En una voladera espacios En una voladera espaciosa Lo mismo Los demás pájaros No puedo No tengo ese sitio Y quizás En otro sitio Vayan a estar mejor Como os digo No es que me haya cansado De ellos Y los quite Sino que Creo que los puedo tener En otro sitio Mejores condiciones Y los que me quede Van a estar Mejor Van a estar En una voladera grande Van a estar muy bien Atendidos Al más mínimo detalle Y los otros Espero que estén así Donde vayan No obstante Ya os digo Que vais a seguir Viéndolos en el canal Vais a seguir Podiendo Me vais a poder Seguir Preguntando cosas Sobre los demás pájaros Que no sean agapornis Cualquier duda Que tengáis Sabéis que yo os la contesto Siempre que Este a mi alcance Ese conocimiento E incluso Seguiremos viendo vídeos Puede que Hagamos algún vídeo más Sobre estos Estos pájaros Aunque no Los tenga En mi casa Como tal Sencillamente Quería compartir Con vosotros Esta decisión Por si Hay gente Que ve que Le está costando Mantener La limpieza diaria De sus pájaros Porque tiene muchos Por lo que sea Que a veces es mejor Tener menos Y tenerlos Mejor atendidos A veces menos Es más ¿Vale? Entonces En vez de tener Un montón de pájaros En jaulas pequeñas Quizás es mejor Tener menos pájaros En un espacio Un poco más grande Me gustaría que me Dierais vuestras opiniones En comentarios Que opináis Que pensáis Si os ha pasado Alguna vez Algo así Me gustaría Que me dejéis En comentarios ¿Vale? Recalco que no es Que me haya cansado De ellos No los voy a quitar Encima De hecho Si yo ahora Por ejemplo Me mudara A una casa Más grande Y pudiera Poner una voladera Me los traería Todos Y de hecho Puede que en un futuro Como van a estar En casa de mis suegros Y demás Cuando esto Cambie Esta situación Si es que cambia Pues a lo mejor Vuelven a estar En mi casa Lo dicho Dejadme vuestras opiniones Y comentarios Y gracias Por compartir este momento Conmigo Un saludo Fanáticos Gracias por ver el vídeo Ayúdanos Dándole Al botón De suscribirte Y después Si quieres Puedes darle A este otro vídeo Que dice Youtube Que es el que más Te va a gustar Así que venga Dadlo rápido Venga Venga Dale 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 Dale